A partir de que te vas alejando, pues como hablábamos antes, el conejo va buscando la comida, si tiene comida cerca, come cerca, pero se va alejando hasta que vemos allá al fondo como ya el cultivo está más o menos normal. Pero aquí es muy curioso, pues que van subiendo, van subiendo, van trepando, y aquí está una altura que puede ser metro y medio, metro sesenta, los conejos están llegando, cosa que esto no se había observado en ningún sitio, en ninguna bibliografía, en ningún sitio. En el caso de este olivo se puede llegar a apreciar como los conejos han trepado más de dos metros. Destrozos inusuales que empiezan a provocar pérdidas también de grandes dimensiones.